Bueno, 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 vamos ya, vamos a continuar con el Tsushima, vamos a continuar en Japón En la edad de la castaña, ¿no? Vamos ya A ver En teoría es por aquí, ¿no? Sí Eh, no, no, quita, quita, quita Quita eso, coño El viento me indica por aquí No se agacha aquí, vale Es ahí de frente, vale, vale Ahí voy No se agacha aquí Vale, sus títulos, antes que nada Una vez que ya lo tengo en español No necesito No necesito sus títulos, a no ser que los quisiera poner en otro idioma, ¿no? Bajé la guardia Vieron a los mongoles llevando a los prisioneros río arriba Un herrero los acompañó ¿Tu hermano, hermano? Eso parece Lo trasladaban a un campamento Junto a la encenada de Caneda Conozco el lugar ¿Algún samurai presto a liberar a vuestro tío? Aún no Pero sigo buscando Ya aparecerá alguien pronto ¡Vamos, Zora! Si lo salvamos Taka podrá ayudarte No me creo que vaya a verlo tan pronto Tienes suerte de tenerte El disquieto Es lo que tienen los hermanos ¿Y qué hay de ti? El señor Shin es mi única familia ¿Qué harás cuando lo liberes? ¿Respiraron? Entonces habré que aún hay esperanza para nuestra lista Lo crees, confirme Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra Y cuando tu hermano sea libre ¿Qué pasará? Sinceramente No me he parado a pensar Cabalgas con soltura ¿Qué tal tus heridas? Casi sanadas Tus vendas hicieron el abrón No se te va bien expresar lo que sientes ¿Verdad? Supongo que no Mi tío me enseñó que un samurai Toma sus emociones Como si fuera un caballo O un espadrón Coño, no quería saltar Nadie dijo que no lo sé No lo sé No sé si por aquí vale Por aquí abajo Ahí arriba hay un mirador No se puede pasar No se puede pasar Entrar es posible Veamos Veamos Hemos de encontrar a Taka Sin ponerlo en peligro Hallaremos una ruta segura Podríamos escalar Si están sueltas Podrían delatarnos Y alertar a los guardias Las defensas traseras imponen El muro delantero sigue en construcción Quizá haya una grieta Buscamos una brecha en el muro Nos colamos Y luego rajamos a los mongones Al mínimo percance Matarán a los prisioneros Te lo aseguro Hay que hacerlo con sigilo Con ladrones ¿Qué tiene de malo? Esta isla Estuvo gobernada por criminales Los samuráis creamos el orden E impartimos justicia Nos regimos por un código Y a veces Morimos por él Guerreros como un padre Se sacrificaron Por ese hecho Yo ansío lo mismo Pero tenemos que contraatacar Le prometí a mi tío No quebrantar el cargo Moldéalo entonces Salvarás a mi familia Por lo que queda de la tuya Acerquémonos Y veamos quién Mejor esperar a que anochezca Sigamos Taka Ha sufrido lo suyo Incluso antes de la invasión Te ocupaste de él Qué remedio No soportaba que robase Más la alternativa Era la inanición No quedaba otra Tampoco elegí ser un samurái Más traicionar mi instinto Mi código Mejor eso A dejar que los mongoles Te aviolen Hemos de contraatacar Como podamos Por aquí También te digo Vaya agujero Que dejaron ahí Mar descarado Si nos ven Los matarán Seremos hijos Y rajaremos Y ser fantasma No 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 Duro. ¿Qué va a tener? ¿Otro recuerdo? No me extrañaría con esta carga. ¿Tus impresiones, Jin? El oso se ha ido rinqueando. Vuestra flecha lo hirió. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa. Estate alerta. Sí, tío. Sigue. No sabía que los osos moran aquí. Y no lo hacen. Pero la contienda de Yarikawa los ahuyentó. La culpa es de los rebeldes. Deberíamos dárselos de comer a los. No somos parte. El oso tropezó aquí. ¿Se muere? No. Pero estamos cerca. Prepárate. Sí, tío. De seguir con vida, ¿puedo rematarlo? Si demuestras controlar tus emociones, entonces, quizás... ¡Lo tenemos! Cuidado. Podría seguir con vida. La flecha no debería haber sido morta. Mirad, tío. Tiene una herida en el costado. Y no es de flecha. Un asesino. De Yarikawa. ¡Traidor! ¿Os hace apuñalar por la espalda? ¡Señor Sakai! Controla la ira. No somos malhechores como lo es él. Somos samuráis. ¡Quiso mataros! Ha de responder por su crimen con su vida. Miradlo a los ojos. Mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira. Y dadle muerte. Con honor. Para luchar. Nos encaramos de frente. Y al quitarle la vida, miramos a sus ojos. Con coraje. Y respeto. Eso nos hace samuráis. Los cobardes atacan desde las sombras. ¡Suscríbete! Los cobardes atacan desde las sombras. Los cobardes atacan desde las sombras. ¿Qué ocurre? Busquemos a tu hermano. No deben vernos. Agudiza tus sentidos. Piensa en el túno como un ladrador. Agudiza tus sentidos. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. 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 No, no. No, no. 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 ¿Qué pasa? 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 No, pues no me salta? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué pasa? Vamos hacia ahí. 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 No se puede coger carne. 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 No se puede coger carne.